Este 30 de julio de 2024, Prisca Guadalupe Aguiti Alcaraz hizo historia al convertirse en la segunda deportista que le dio una medalla a México en los Juegos de París al tener un excelente desempeño en la disciplina de judo que le valió una presea de plata, lo que sin duda causó orgullo entre los mexicanos quienes no dudaron en compartir su emoción a través de memes que fueron compartidos en redes sociales. A pesar de que no consiguió el oro al perder en el combate final ante la eslovena, André Kaleski, la judoka mexicana, conquistó el corazón de millones de mexicanos por su esfuerzo. De hecho, en memes que se hicieron virales, se puede ver que utilizaron a un perrito para decirle que la querían mucho, mientras que otros celebraron con orgullo su medalla en estos Juegos. Asimismo, otros usuarios comentaron que a pesar de no entender este deporte, celebran el triunfo de la mujer mexicana que es reconocida como la primera atleta de México en ganar una presea en este deporte, en la historia de estos Juegos. Pero a todo esto, ¿quién es Prisca Aguiti? Prisca Guadalupe Aguiti Alcaraz. Tiene 28 años y cuenta con triple nacionalidad. Es inglesa por derecho de nacimiento, keniana por parte de su padre y de raíces mexicanas gracias a su mamá, quien fue la responsable que la judoka eligiera a México por encima de las otras dos nacionalidades. Pues desde los 6 meses de edad, la madre del atleta la llevaba a León Guanajuato de vacaciones por periodos de 2 a más meses, por lo que a sus 12 años ya tenía por comida favorita los tacos de chorizo y había visitado el país que ahora representa al menos en 10 ocasiones. El judo llegó a su vida debido a que uno de sus 4 hermanos la retó al decirle que era más fácil que la gimnasia, quiso comprobarlo y se quedó sobre el tatami para siempre. Cabe señalar que Prisca representa a México por segunda ocasión en estos Juegos y representa a nuestro país desde el 2017. Prisca asistió a Tokio 2020, logró subir al podio en los Juegos Panamericanos de 2023, donde ganó la presea de bronce. También fue medallista del campeonato panamericano de judo en los años 2021 y 2023. Te leemos en los comentarios.